¡Bienvenidos este martes a Libera la idea! Por su clima y la riqueza de sus tierras, Veracruz tiene un alto potencial para el desarrollo de las energías renovables y podrá ser exportador de biocombustibles, dijo Emiliano Maleta, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España. El presidente Felipe Calderón dijo estar preocupado porque el número de desaparecidos en el país es muy alto. Al poner en marcha la Procuraduría de Atención a Víctimas, demandó también a la sociedad que vaya más allá del reclamo y transforme su indignación en propuestas viables. Al menos 31 personas murieron, de ellas 14 civiles y 17 efectivos del ejército y de las fuerzas de seguridad en los choques registrados durante las protestas en distintos puntos de Siria, según grupos de la oposición. Por otra parte, la red terrorista Al-Qaeda confirmó el día de ayer en un comunicado la muerte del clérigo Radicara Noir, que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre en un ataque aéreo estadounidense en el sur de Yemen. La compañía canadiense que fabrica los Blackberry dijo el día de ayer que están investigando los problemas que han causado la caída de su popular sistema de mensajería Blackberry Messenger en Europa, Oriente Medio y África. Los esperamos el día de mañana miércoles con Mundo Raro.